La misión principal de mi grupo es promover la industria óptica. Esta área de trabajo y de investigación es única en el país porque engloba las diferentes técnicas y temáticas de la óptica aplicada. Aquí en el Perú es la única universidad donde se desarrolla esta área y se trabaja según la coyuntura social, según los requerimientos que se necesitan o que se están trabajando acá en el país. Entonces, por eso es que yo preferí quedarme acá en Perú a hacer el posgrado aquí en la Católica. Mi grupo trabaja en interferometría óptica, metrología óptica, espectroscopía óptica, especialmente espectroscopía láser, la parte tecnológica que involucra tanto diseño óptico como automecánico, manufactura, pruebas ópticas y películas delgadas. Mi área de investigación es el diseño óptico y la manufactura óptica. Cuando tenemos un sistema óptico, este sistema óptico consta de algunas especificaciones requeridas. Típicamente, estas especificaciones tienen que ver con el tamaño de imagen, la resolución, el campo de visión y la apertura. Teniendo todas esas especificaciones, podemos tener un diseño de acuerdo a lo requerido. Por otro lado, las tecnologías clásicas nos dan la posibilidad de hacer, por ejemplo, instrumentos que sirven como formación de la gente, haciendo telescopios, binoculares, espectrómetros. Mi área de investigación es espectroscopía óptica. Esta área consiste en analizar materiales para poder saber su composición, ya sea a nivel atómico o a nivel molecular. Nosotros usamos un equipo de espectroscopía de plasma inducido por láser. Conocer el láser, manejarlo, aplicarlo, da muchas posibilidades. Hemos trabajado con piezas arqueológicas metálicas, con piezas cerámicas. Hemos detectado los elementos con los cuales han sido pintadas estas cerámicas. Con esa información, el arqueólogo puede inducir de alguna forma qué elementos están presentes. La Universidad Católica, a nivel nacional, es la única universidad que cuenta con el equipo material y laboratorios para poder desarrollar esta línea de investigación. Adicionalmente, los estudiantes del autorado tienen otros beneficios, por ejemplo, en la parte experimental, sobre todo, donde pueden diseñar sus propios experimentos y conducirlo de la forma más apropiada para ellos. Lo que más me gusta de trabajar en el grupo de óptica aplicada es que uno se puede desarrollar, se puede desarrollarse como profesional, uno aprende cada día cosas nuevas. Tenemos una biblioteca que es la más especializada del país en el área de investigación que tenemos. La facilidad que nos da la universidad para poder hacer estadías en otros países, en otros laboratorios, en otras instituciones que involucran el área que estamos desarrollando aquí en la universidad. En el futuro yo vislumbro que dentro de nuestro grupo, al interior de la universidad, estaremos desarrollando proyectos más complejos y súper interesantes, llenos de futuro y muchos jóvenes alrededor. Gracias por ver el video.